Arriba tierra caliente guache Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Con cuarenta copas Te voy a olvidar chiquita Y en Cali Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di